buen día cómo estás señorcito bueno con las gotas vamos un poco mejor update para todos los que no lo supierais pero no está un poco malito se ha lesionado la córnea y lo tengo ahora con un montón de gotas medicación y tal podéis ver que está poquito el señor pero ahora está bastante mejor ya bueno también se acaba de despertar buenos días tupito rosquillito y la otra rosquillita está por aquí hoy es día 23 de febrero lo que es mi cumple y está todo un poco mojado nublado si aún no he quitado esto del mary christmas buenos días bienvenidos de nuevo al canal hoy voy a hacer daily hoy es mi cumple y hoy voy a tomar el día libre me voy a ir a ver a mi mami voy a pasar el día con mi mami con mis sobris y bueno me acabo de despertar estoy hablando flojito porque albert está durmiendo y bueno habéis visto son las 8 o menos algo voy a desayunar y ahora cuando acabo de desayunar los sacaré para que uno se habrá despertado un poco más y nada me vestiré porque llevo el jersey de ayer me vestiré para ir a casa mis papis y a pasar el día con la familia intentaré hacer blog e incluso a lo mejor hago directo para twitch luego más tarde voy a grabar hoy con el móvil porque me da mucho para llevarme la cámara y así voy a intentar grabar más con el móvil y nada que buenos días aquí seguimos buenos días otra vez he desayunado estoy ahora con mi café y voy a escribir en mi pulet journal porque para febrero me hice una colección de reflexión sobre mi cumple y la voy a escribir ahora estoy aquí rollo con mi escritorio este de sofá y os quería enseñar mi primer regalo de cumple que me llegó ayer por la noche de mi querido albert se ha pasado tres pueblos de otros a otros pueblos pero y tengo el juego de celda así que voy a hacer la revisión y luego voy a ver cómo se juega esto así que nada voy a escribir un reto hola grosito qué pasa grosito ya estoy aquí en el troz que digo yo mi madre ha entrado un momento ahora voy a buscar el pastel que mi madre ha encargado un pastel de kinder ahora creo que y nos enseña la tripota gordos del señor me queda un en un mes es un corazoncito es un corazoncito claro que este es mi hermano este es el hijo de mi mami y el kim por lo tanto es mi hermano perruno y es el tío de bruno vela y magui verá que si no comas mi pinza que nos conocemos y estás muy calentito por cierto que bruni con las gotas está mejorando se ha quedado dormido tranquilo estaban todos sobadísimos en el sofá hoy me toca estar con este señor un poco mira cómo va a buscar la mamá que si traía el papa dónde está el papa mira aquí mira aquí ahora ve el papa dame eso dame eso para acá dámelo mira, me va a ayudar subo de aquí mira, me va a explicar jaja 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 venga, aquí va mira, aquí va aquí dices el palo mira cómo me esquiva, eh jaja 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 Hoy con mi jersey súper gordito y hace calorcito Pues nada Voy a estar, míralo Se sienta ahí, en el garaje Voy a ver si Es que hace calor en el sol Pues nada, hoy voy a estar el día aquí En el tronso, así que me voy a Entrar dentro Y vamos a empezar a preparar La comida Ya verás, os voy a enseñar el pastel Bueno, la mamá no me deja verlo Cross, ahora vine Espera, hay que poner la llave Pues si no, a ver Mamá Hola Nada Te digo mamá como la canción de Queen No podemos ver el pastel No Estoy castigada sin ver el pastel Ala, ala, ala No porque es una copesa Es una copesa Joder, con esa manera ¿Qué pasa, mamá? Mira, mira que me ha regalado mi mami Estos son monísimos No sabía que Charuca hacía clips Conocía su agenda Mira, son como cámaras Los ponedas, has dicho tú En lo de poner las fotos que tengo en la habitación Ah, gomas de cactus Estas son tan bonitas Siempre que da pena usarlas después Yo pienso que las decores Y las ponías por aquí Mira, qué chula Sí Es una libreta de puntitos Súper, súper tocha Me gusta mucho el formato de la libreta Es muy guay Y me encanta la portada Es muy yo también Es muy chula Sí, los puntitos son como más pequeñitos Que los que uso yo Pero es muy chula Lleva dos tiras, ¿no? Ah, vale También tiene marca páginas Muy chula Muchas gracias Mami Muchas gracias Mira qué chula ¿Qué hemos hecho, mamá? Una sangría en el cara Bueno, una cosa Un invento ¿Cómo se llama? Bueno, queríamos hacer mimosas Pero hemos hecho al final Como una sangría rara Pero tiene este color Porque es de naranja Y el cava es rosado Luego tenemos verdecito Para no sentirnos tan mal De lo que vamos a comer Porque vamos a comer Patatas fritas Con secreto ibérico Como lo hace la mamá Postre de fresas Y luego el repostre Que será el pastel Para merendar Con las niñas Qué mamá Está buenísimo Claro, es feliz día Para ti Por ser mi mami Y felicidad para moi Por haber nacido Un salpito por mí Ay Otro por mi hija Y otro por todos vosotros Ahora Vamos a comer el festín Es igual que está buena Cristina Que tengo mucha hambre ¿A que sí? Es que a mí Mira, el cava solo no me gusta Y en cambio La sangría de cava me encanta Vamos a comer Y he hecho La salsita que hago en casa De miel y mostaza Pero la miel de la mamá Es como súper oscura Porque es más natural Y ha quedado más fuerte Porque es de flores No, no es Puede ser porque sí No sé Primero comemos esto Sí, lo calientito Vamos a comer Itadakimasu Mamá, di itadakimasu 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 A ver Espera, a ver Tienes que decir Itadakimasu Más Ki Ta Ta Más No Itadakimasu Itadakimasu Muy bien Y eso es Buen provecho en japonés Buen profit en japonés En catalán Buen profit En castellano Buen provecho Buen provecho, chicos Chicas Vamos a comer Vamos a comer así Un poco el pastel, eh Bueno, los dos ¡Ay, mamá! ¡Es un Rocky! ¡Hala! ¿Qué te esperabas? ¡Qué chulo! No sé Me esperaban plantocitos de Kinder Por encima ¡Ay! Es un Rocky Con el huesito ¡Ay! ¡Qué le da la luz! Este es como mi primer perrito ¡Qué guay! ¡Qué sensación te ha dado! ¡Sorpresa total! No me esperaba que fuera así ¡Oma! Con él Te has criado Sí Con él te has criado Y he pensado Mira, qué mejor ¡Ey! Mira qué detalle El hueso Ya, ya lo he visto A ver, que enfoco el hueso ¡Felicidades! Es que le da el perrito Le da la luz Le da el brillo Ahora, ahora, ahora Deja, deja Mira ahora Mira ahora Mamá, juca la cámara ¿Eh? ¡Qué mono! Mira Y el otro perrito Más detrás Rosito, mi amor Ponte, ponte ahí Esa es pastita No salte pastita A ver ¡Oh! Mira, el huesito Mira, la tuya Tiene pastita Tuple ¡Oh! Tú no puedes comer de eso ¿Eh? No, lo tiene prohibido Zulén No puede, no puede Y es de Kinder No Aún no es la hora ¡Ah! Me sé de una señora Que se va a volver loca Cuando ve este pastel ¿Lo paro? Sí ¿Sí? ¿Qué te pasa? ¡Ostras! El hueso está muy duro ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¡Ah! 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 Gracias por ver el video.